Vamos a dar un informe de la campaña de verano y la campaña de miércoles 2018. Ya hemos finalizado prácticamente la cosecha de soya. Hemos tenido una siembra de unas 960 mil hectáreas, aproximadamente de las 1.035 mil que habíamos proyectado. Nuestro rendimiento promedio ha sido 2.08 y estamos cerca de las 2 millones de toneladas de producción. Esto ha sido un poco superior a la campaña de verano anterior con respecto a lo que es soya, más de 100 mil toneladas. Pero tomando en cuenta que en la anterior campaña hemos sido golpeados por el tema del exceso de lluvia, principalmente en cosecha. Por eso hemos tenido un rendimiento en 2016, 2017 de 1.88 y ahora estamos con los 2.08. Pese a que hemos tenido mayor área de siembra y algunas zonas muy afectadas por el tema del exceso de lluvia en época de siembra y en llenado de verano hemos tenido falta de lluvia, hemos tenido relativamente regular el tema del rendimiento. Con respecto a lo que es maíz, nos falta cosechar un poquito en la zona sur, lo que es Gutiérrez, Lagunilla y Charagua. Ya estamos a un 96% de avance de cosecha. Estamos hablando de un 3.28 de rendimiento, unas 400 mil toneladas aproximadamente. Con lo que respecta al sorgo, estamos a un 92%, igual nos falta un poco en la zona sur, principalmente lo que es Charagua. Estamos a un 92%, 2.45 de rendimiento, unas 130 mil toneladas. En maíz hemos sembrado 128 mil hectáreas y en sorgo 58 mil. Por lo tanto, lo que se ha concluido es la cosecha de soya de este verano, con un rendimiento de 2.08, como les he mencionado, cerca de 2 millones de toneladas. Con respecto a lo que es la campaña de invierno, hemos arrancado la siembra de trigo, de girasol, de maíz, de sorgo, de chía los primeros días de abril. Ya tenemos en trigo un 90% de las proyecciones que hemos hecho de siembra. Estamos hablando que tenemos unas 90 mil hectáreas sembradas de las 111 mil que hemos proyectado. En girasol tenemos 93 mil aproximadamente de las 120 mil que habíamos proyectado, unas 93 mil sembradas. En lo que respecta al maíz, hemos hecho una proyección de 113 mil. Tenemos unas 102 mil sembradas. En sorgo hemos proyectado 380 mil. Tenemos unas 350 mil ya sembradas. Y en chía, de las 16 mil que hemos proyectado, tenemos unas 10 mil aproximadamente hectáreas sembradas. Bueno, en soya la siembra fuerte arranca a partir del 10 de junio. Se prolonga hasta el 31 de julio normalmente. Por lo tanto, el área de siembra de soya es mínimo. De las 300 mil que habíamos proyectado, tenemos unas 15 mil que principalmente están sembradas en lo que son Guarayo, San Julián y parte del puente. Los cultivos que creemos que se van a sembrar hasta el 10 de junio son trigo, girasol, maíz y sorgo. Creemos que en trigo, en girasol vamos a llegar a lo que hemos hecho las proyecciones de siembra. Gracias. 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 Gracias.